Estamos muy contentos como gobierno de estar celebrando hoy el Día del Niño de la Niña acá en el Museo Interactivo Mirador, que es un patrimonio de la identidad de nuestro país, sobre todo su vinculación con nuestra niñez y juventud. Felices de ver a las familias disfrutar este FanFest que se está moviendo en distintas localidades y solamente reforzar el compromiso de nuestro gobierno con las infancias, con las juventudes, con una vida llena de felicidad, de dinámicas entretenidas para seguir aprendiendo y cuidándonos entre todos y todas. Estamos celebrando el Día de las Niñas y los Niños aquí en el Museo Interactivo Mirador, cuando hace pocos días se lanzó la política nacional para la niñez y la adolescencia. Sin lugar a dudas fue una oportunidad para poder celebrar en familia, pero también para elevar una iniciativa que está impulsando el gobierno con el objeto de garantizar los derechos de los niños y que todas las políticas públicas tengan en el centro la protección adecuada de las niñez y de la adolescencia. Bueno, la importancia de celebrar al Día del Niño o de la Niña principalmente es que nos permite visibilizar y visibilizarles. Hoy día tenemos la oportunidad de estar aquí en el Museo Interactivo Mirador, junto al Festival FanFest, desde el Ministerio de la Escultura, las Artes y el Patrimonio, con actividades gratuitas que nos permiten también celebrar de manera distinta, celebrar a través del arte y de la ciencia en un espacio-museo y creo que eso también es maravilloso, si bien desde el Ministerio desarrollamos acciones durante todo el año, al igual que el Museo Interactivo Mirador, principalmente pensadas en los niños y niñas de 0 a 99 años, porque todos también tenemos un espíritu y un niño y una niña que llevamos dentro. Así es que feliz día y felicidades también al Museo Interactivo Mirador por la labor que realizan todos los días, todo el año.